Como en muchos países en desarrollo, en China, el tráfico es un sálvese quien pueda. En Pekín el problema no son las bicis de toda la vida, sino los automóviles que ahora la gente ya se puede permitir. Hay más de 5 millones de coches, pero solo hay plazas de aparcamiento para un 20%, así que lo invaden todo. De ahí que el lateral del carril bici se haya convertido en aparcamiento y que el carril bici sea cada vez más estrecho. Y las bicicletas cada vez van más por la acera. ¿Por qué? Porque no les queda otra. Y además, dice este hombre, que le viene mejor para ir a comprar algo. Y los coches también a la acera, para aparcar, por ejemplo, frente a la peluquería, según nos cuenta este hombre. Y no pasa nada, ni siquiera en este barrio diplomático, donde aparcan en la acera, frente a una comisaría. No hay experto que nos haya querido dar una entrevista sobre este asunto. El único que nos ha hablado por teléfono pide tiempo para resolver el problema de los coches, que no el de las bicis o peatones. Para los que no se contemplan castigos por circular en dirección contraria o por la acera. Esto no está bien, las aceras son peligrosas, nos cuentan estas chicas. En Pekín, en 25 años, el uso de la bici ha caído un 30%, mientras que todos quieren tener un coche. Solo el año pasado, 100.000 familias se compraron uno. El gobierno chino está incentivando la construcción de parkings privados para intentar sacar todos estos coches que invaden tanto los carriles bici como las aceras.